La necesidad de recuperar el sistema operativo Windows puede surgir por diversas razones, ya sea debido a problemas de funcionamiento, errores críticos o simplemente la decisión de realizar una restauración para optimizar el rendimiento. En este tutorial exploraremos detalladamente el proceso de recuperación de Windows desde la opción de restablecimiento con conservación de archivos hasta la reinstalación completa del sistema. A través de pasos claros y concisos aprenderemos a utilizar las herramientas integradas en el sistema operativo para restaurar el equipo, ya sea desde la nube o utilizando un backup local. Sigamos los siguientes pasos para garantizar una recuperación eficiente y perseverar la integridad de nuestros archivos y configuraciones. Comenzamos dando clic derecho en Inicio. Pulsamos en Configuración. En la parte de abajo pulsamos en Windows Update. En la ventana que se abre buscamos Opciones avanzadas. Y pulsamos. En Recuperación presionamos para avanzar a la siguiente ventana. La opción Restablecer este equipo pulsamos en Restablecer el equipo. En esta ventana azul se muestran dos opciones. En la primera se lee Conservar mis archivos. Con ella elegimos quitar las aplicaciones y los valores de configuración, pero conservamos los archivos personales. Es decir, no se perderá nada que hayamos guardado. Pero sí se perderán los archivos que hayan sido instalados. En la segunda opción Quita todo, se eliminan todos los archivos personales, las aplicaciones y los valores de configuración. Pulsaré en Quitar todo. Espero unos segundos mientras realiza el procedimiento. En la ventana con el título, ¿Cómo te gustaría reinstalar Windows? La primera opción pregunta si voy a descargar y reinstalar desde la nube. Y la segunda oportunidad se lee si quiero hacer una instalación local. Pulsaré en Descarga de la nube. En la configuración adicional se encuentra Configuración actual. Nos recuerda que quitará las aplicaciones y archivos. No limpiar la unidad. Eliminar todos los archivos solo de la unidad de Windows. Descargar y reinstalar Windows. También hay una opción para cambiar configuración que también puede ser usada. Pulsamos en Siguiente y esperamos un poco mientras se realiza el procedimiento. En esta ventana se lee que está listo para restablecer el equipo. Nos recuerda de nuevo que quita todos los archivos personales y las cuentas de usuario. Quita los cambios hechos en la configuración. Quita todas las aplicaciones y los programas no incluidos originalmente en el equipo. Descarga y reinstala Windows. Saca una nota donde nos recuerda que esto llevará un rato y su PC se reiniciará. También dice que la descarga de la nube puede usar más de 2.64 GB de datos, que sería en este caso. Pero todo depende de la cantidad de información de su ordenador. Como no voy a reinstalar mi equipo, le daré clic en Cancelar. Si hacemos un recorrido por hacer una reinstalación local, veremos que se visualizan las mismas advertencias, con la excepción de que no se muestra la cantidad de GB que se descarga de la nube. Pulsando clic en Siguiente muestra las mismas advertencias ya enumeradas. Para usar la instalación local los pasos son idénticos y si varían es por muy poco. Le invito a darle like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Con esto me ayudas un montón. La opción que presentaré a continuación es muy útil cuando necesitamos o nos vemos obligados a restaurar Windows y no podemos hacerlo con el ordenador funcionando correctamente debido a que es imposible acceder al sistema operativo. Ya para reinstalarlo desde la nube o mediante una copia de seguridad que tengamos en el equipo. Esta copia de seguridad puede ser creada por nosotros mismos o ser la que proporciona el fabricante del equipo. Con el computador prendido mostrando pantalla azul o cualquier otro fallo presionar y mantener sostenida la tecla de encendido del ordenador hasta que se apague. Luego pulsar de manera normal para que se encienda. Apenas se vea el logotipo del fabricante del ordenador presionar y mantener sostenida la tecla de encendido hasta que se apague de nuevo. Realizar este procedimiento dos o tres veces de forma continua hasta que en la pantalla se lea el aviso de diagnosticando la PC. Esperar unos segundos mientras carga el menú de opciones avanzadas. En el menú de opciones avanzadas se abre la página en elegir una opción. Pulsamos en solucionar problemas. Luego en restablecer este equipo. En esta pantalla aparecen dos opciones. Conservar mis archivos o quitar todo. Pulsar en conservar mis archivos. La primera opción descarga Windows de la nube. Y la segunda opción instala Windows desde este dispositivo. Es decir, desde el backup que trae el equipo o una recuperación creada por el usuario. Hay que tener en cuenta que todas las laptops traen de fábrica alojada en el disco de forma oculta el disco de recuperación. Pulsaré en reinstalación local. Esperar unos segundos mientras carga. Sale la ventana de restablecer este equipo. Se visualiza la misma información de lo que sucederá durante el proceso. Como ya lo habíamos visto al principio del tutorial, cuando se hizo el procedimiento desde un PC funcionando, pulsaré en cancelar y regresaré a Windows. Espero que este corto tutorial les sea de mucha utilidad a la hora de restablecer su ordenador cuando ocurra un evento inesperado. Si les gustó este video, denle like, suscríbase a mi canal y activen las notificaciones. Gracias por su apoyo.